Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, para seguir derrotando la censura televisiva del régimen Ortega Murillo. Gracias a todos los medios que se enlazan con nuestra señal para llevarla a toda la audiencia en Nicaragua y más allá de nuestras fronteras. Radio Corporación, Radio Voz de Matagalpa, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Bilby, Radio Darío en León, Radio Libertad en San Francisco, California. Gracias también a Ticavisión en Costa Rica y a las plataformas digitales de Nicaragua Actual, Onda Local, Artículo 66, República 18 y Voces en Libertad. El próximo viernes 13 de diciembre se cumple un año del asalto policial a la redacción de Confidencial y esta semana un robo masivo, ilegal, ejecutado sin ninguna orden judicial, que fue continuado al día siguiente, 14 de diciembre, por la ocupación de nuestra redacción por elementos armados de la Policía Nacional, que ahí se mantienen de forma permanente 12 meses después. Desde el primer día denunciamos este acto como una triple agresión contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa. Hemos agotado todos los recursos legales ante el Ministerio Público y ante la Corte Suprema de Justicia para que ordene a la Policía la suspensión de este acto violatorio del artículo 44 de la Constitución, que dice, se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infringan esta disposición responderán con sus bienes por todo el tiempo por los daños inferidos. Pero además, el régimen Ortega Murillo está incurriendo en una violación de los artículos constitucionales 30, 66, 67 y 68, que tutelan el derecho a la libertad de información y prohíben la censura contra los medios de comunicación. El 19 de febrero de este año, en un escrito ante la Corte Suprema de Justicia, el jefe de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, admitió que no tiene ninguna facultad legal para confiscar las empresas de medios de comunicación in vermedia confidencial promedia esta semana ubicadas en planes de Altamira. El comisionado Díaz alegó que él recibió una solicitud del Ministerio de Gobernación para incautar los bienes de la ONG 5, pero lo que hizo fue asaltar y ocupar dos medios de comunicación y una tercera empresa cabal de manera arbitraria e ilegal. Esas son las pruebas que están a la vista para que la Corte Suprema de Justicia ordene a la Policía la suspensión de la ocupación. Sin embargo, la Sala Constitucional lleva más de nueve meses sin fallar los tres recursos de amparo que fueron admitidos en tiempo y forma en contra de la actuación policial. Mientras tanto, el presidente Daniel Ortega ha proclamado ante la prensa internacional que en Nicaragua existe plena libertad de prensa, pero la confiscación de confidencial y 100% noticias y la persecución que mantiene su gobierno contra la prensa independiente lo desmiente y está demostrando lo contrario. Una cosa es el discurso oficial y otra cosa muy diferente es la verdad de los hechos. De manera que si de verdad existe algún compromiso por restablecer el orden constitucional del país, el presidente Daniel Ortega, en su condición de jefe supremo de la Policía Nacional, debería ordenar a la Policía la suspensión de esta ocupación ilegal de confidencial y 100% noticias. El 28 de marzo de este año, en el segundo diálogo nacional con la Alianza Cívica, el gobierno se comprometió a restablecer plenamente las libertades democráticas, incluida la devolución de los medios y bienes confiscados. Ahí están los testigos internacionales, el representante del Vaticano y de la OEA, para certificar que ese compromiso que asumió el Estado nunca se ha cumplido. Por ello, seguimos demandando la liberación de todos los presos políticos y la suspensión del Estado de sitio de facto para lograr el pleno restablecimiento de las libertades democráticas, que es lo único que puede despejar el camino hacia una reforma electoral para empezar a devolverle la estabilidad a Nicaragua. Esta noche les presentaremos un reportaje sobre la invasión masiva de cubanos que desde hace unos cinco meses se está llevando a cabo en Managua. No se trata de una invasión militar y mucho menos basada en motivaciones ideológicas, sino de la presencia masiva de compradores de mercancías en el mercado oriental, que luego las revenden en el mercado informal de Cuba. Hablaremos con las Madres de Abril, que este viernes clausuraron la primera etapa del Museo contra la Memoria y la Impunidad, que durante mes y medio recibió a decenas de miles de visitantes en la UCA, un museo promovido por la Asociación Madres de Abril, que revive la memoria de los asesinados y dignifica a las víctimas, pero que aún tiene pendiente la tarea de la justicia sin impunidad. Les presentaremos una entrevista con la dirigente estudiantil Victoria Obando, mujer transgénero, excarcelada política y defensora de derechos humanos, ganadora del premio Tulipán para los derechos humanos en Centroamérica, otorgado por el gobierno de Holanda. Y al final del programa, la sátira de las noticias, en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Dos operativos policiales realizados en Masaya dejaron cinco personas fallecidas, entre ellos los suboficiales Luis Mendieta Alemán y Carlos Ortiz. La versión de la policía alega que intentaban capturar a una supuesta banda delincuencial dirigida por José Isaías Ugarte López, alias Chabelo. Sin embargo, los familiares de Chabelo aseguran que él era militante del Frente Sandinista, que se sumó a las protestas contra el régimen en 2018. Chabelo huyó de su casa en julio del año pasado, cuando los paramilitares masacraron Masaya. Desde ese entonces se encontraba en una casa de seguridad, hasta que su paradero fue denunciado el pasado fin de semana. Junto con Chabelo fallecieron Melkin Aguirre de Masaya y Julio César Sandino de Managua, que según sus familiares, tampoco eran delincuentes. Los agentes policiales que participaron en el operativo contra Chabelo fueron condecorados por la Dirección de Operaciones Especiales. El jefe policial, el comisionado Francisco Díaz, impuso la medalla al valor y la heroicidad. Los condecorados asistieron al acto con pasamontañas, ocultando sus rostros. Los padres de la presa política Amaya Coppens denunciaron que su hija fue golpeada por una oficial de la policía después que le negaron acceso a sus medicinas en la cárcel. La universitaria y los otros 12 activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco llevan tres semanas presos, mientras que el juicio de la bautizada Banda de los Aguadores fue programado para el 30 de enero del próximo año. Juan Pablo Ortiz González, trabajador de Correos de Nicaragua, admitió el asesinato de la estadounidense y residente en Matagalpa, Enid Martínez García, el pasado 29 de septiembre. El judicial acusó a Ortiz González por los delitos de homicidio, lesiones, amenazas y importación ilegal de armas. Sin embargo, omitió el vínculo del acusado con paramilitares sandinistas, pese a todas las pruebas circunstanciales. La alcaldía de Managua emitió una serie de notificaciones demandando a los residenciales privados acceso para actualizar sus bases de datos y cobrar el pago de bienes inmuebles. La medida se enmarca en la búsqueda desesperada del régimen Ortega Murillo para recaudar más dinero y paliar la grave crisis económica provocada por la represión policial y paramilitar. Los pobladores de los residenciales reaccionaron molestos ante el requerimiento, temiendo que ordenen retirar los portones de vigilancia. La sección del Departamento de Estado norteamericano especializada en combatir la corrupción anunció que el gobierno será más agresivo con la cancelación de visas a funcionarios corruptos. En Nicaragua aseguraron que trabajan exclusivamente con la sociedad civil para destapar la corrupción. El anuncio pone más presión a la dictadura Ortega Murillo, cuyos personeros han sido sancionados por Washington y a otros se les ha cancelado la visa. De regreso en Nicaragua, las empresas de microfinanzas advirtieron que el microcrédito se ha desplomado desde abril de 2018. Entre diciembre de 2017 y septiembre de 2019, las microfinancieras han perdido el 39% de su cartera, es decir, unos 219 millones de dólares y el 35% de sus clientes. Este 7 y 8 de diciembre se celebró la epifanía de la purísima Concepción de María en todos los rincones de Nicaragua. Miles de familias aprovecharon la ocasión para vestir sus altares de azul y blanco, expresando la demanda de libertad y justicia ante la dictadura. En muchos lugares, las familias adornaron los altares con banderas nacionales con el escudo invertido y botellas de agua exigiendo la libertad de los presos políticos, mientras la policía asedió a algunas viviendas. La purísima también se celebró en Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y en otros países. En Miami, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, exiliado en Roma, celebró la purísima con la comunidad nicaragüense. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a la historia de los cubanos en Nicaragua. Me refiero a la invasión de miles de cubanos que arriban todos los meses para realizar compras de mercancías en el mercado oriental y los comercios de Managua, que luego revenden en el mercado informal de La Habana. Wilfredo Miranda conversó con algunos de los viajeros cubanos y con comerciantes de Managua y nos cuenta la historia. Desde hace más de tres meses, el populoso mercado oriental está atestado de cubanos. Los cubanos llegan en masa al oriental, pero también se les ve en supermercados como Walmart o el centro comercial Plaza Inter. Sus tiendas preferidas son las que venden a precios de remate. El boom de isleños lo provocó la flexibilización del visado otorgada por el régimen Ortega Murillo en enero de 2019. Los cubanos pasaron de la categoría C a la categoría B, es decir, que la embajada Nica en Havana puede dar una visa de turista a un cubano sin tanto trámite y averiguaciones. Es un proceso expedito que ya no depende de la aprobación de migración y extranjería en Managua. ¿Qué le pareció la flexibilización de la visa para los cubanos? Bastante buena. ¿Cómo ha surgido el destino de Nicaragua? Bueno, buen trato, buena compenetración entre los dos países. Con la flexibilización del visado, la embajada de Nicaragua en Cuba se llenó de solicitantes. El cubano interesado solo debe presentar un pasaporte válido. Pagar el valor del visado de 30 cut, el peso convertible cubano equivalente a un dólar, un boleto aéreo de ida y vuelta y listo, a volar hacia Nicaragua. El Instituto Nicaragüense de Turismo Intur asegura que la llegada de cubanos es parte de una campaña para promover el turismo enfocado en la visita a los volcanes. Y lo bonito de todo eso fue la oportunidad de poder dar a conocer qué ofrece Nicaragua, verdad, que tal vez Cuba no tiene gran potencial, porque esa es la idea de promover el multidestino. Por ejemplo, los volcanes, ellos son amantes de nuestros volcanes, ellos no tienen volcanes. Entonces, es impresionante que para ellos, verdad, poder que nosotros tengamos ese volcán del lago de lava activo y que lo puedan ver muy de cerca. Sin embargo, la legión de cubanos que aterriza en Managua no está interesada en el momotombo del volcán Masaya, sino en los volcanes de ropa a precio rebajado en el mercado oriental. En Cuba, a estos viajes al extranjero se les conoce como el turismo de las mulas, para combatir el desabastecimiento y realizar un negocio fructífero. Vienen a comprar aquí mayormente por el negocio, por ejemplo, cosas de primera necesidad que no tenemos allá o que sí las hay que están muy caras, ¿me entiendes? Como es el caso de, no sé, por ejemplo, no sé, ropa. La ropa allá es muy cara, lo que un pantalón allá te cuesta 30 dólares, aquí te cuesta 5. Entonces, a eso también se le sube el negocio, ¿me entiendes? Yo juego cuánto me da el pasaje, la renta aquí, se convierte en inversión, los kilogramos que compro en ropa y lo vendo allá, y eso me da dinero. Desde La Habana, la respetada periodista Mónica Varo Sánchez nos explica lo que vemos en los mercados nicaragüenses. Es algo que se repite en México, Panamá, Haití, Guyana e incluso en la lejana Rusia. Todos son países que no le piden al cubano visa o tienen un trámite flexible. Y eso que pasa en Nicaragua es normal en México y en Panamá, probablemente en México y en Panamá pase peor. En Haití también hay cubanos que van a comprar, hay redes de negocios que es para atender a los cubanos que van a comprar Haití, para quedarse, no sé qué, porque en Haití son muy baratos los electrodomésticos por el tema de que tienen muchos apagones y no sé qué, y que tampoco tiene visa, hay muchos cubanos también que van a Haití a comprar. De hecho, en México, Interjet tiene precios especiales para cubanos, porque se dieron cuenta de que era un negocio muy grande y, por ejemplo, le han puesto impuestos especiales a los cubanos y por la importación de explique, siempre es una de las cosas que más compra la gente, de los electrodomésticos que más compra. Los cubanos invierten sus ahorros o la plata de familiares en el extranjero para salir de compras a países de visado fácil. El turismo de las mulas compite contra las duras regulaciones aduanales de Cuba, o en el mejor de los casos, intenta burlarlas. La aduana nos restringe ciertas cantidades, que eso está a la luz pública, o sea, ahí las normas aduanas cubanas están las tablas con la cantidad de kilogramos o unidades de todos los artículos que se puedan pasar con sus límites y todo. Los productos importados alimentan el mercado informal que mitigan la escasez en la isla. El régimen cubano lo tolera porque no puede suplir la demanda de alimentos y enseres. Es una válvula de escape necesaria. Estamos en el populoso mercado oriental, desde donde hace varios meses miles de cubanos vienen a comprar en grandes cantidades productos. Ellos vienen desde Cuba y los transportan de regreso vía avión. Ha sido un fenómeno que ha llamado la atención en las redes sociales. Hemos intentado hablar con decenas de cubanos aquí en el mercado oriental, pero tienen miedo a hablar con la prensa. Son pocos los que se han atrevido a contarnos su experiencia aquí en Nicaragua. El temor a las cámaras también es palpable en Plaza Inter. Encontramos a una joven pareja de cubanos comprando artículos de aseo personal. Solo accedieron a ser entrevistados sin mostrar sus rostros. Los cubanos que emigran van con rumbo al norte, es decir, hacia Estados Unidos. Irónicamente, luego de que el régimen de Daniel Ortega le cerró la frontera sur a los inmigrantes cubanos en 2015, cuando pretendían llegar a Estados Unidos, hoy usan la flexibilización del visado como trampolín. Los cubanos aterrizan en Managua en un vuelo directo, inaugurado en enero por la aerolínea venezolana Conviasa, al mismo tiempo que el gobierno de Ortega flexibilizaba el visado. También Aruba Airlines ofrece un vuelo directo a la Habana a Managua. Los cubanos usan en menor medida las aerolíneas Avianca y Copa. ¿Cuánto sale un pasaje? 549 pesos. ¿Son como 500 dólares? 549. 549 dólares. Después tiene para 10 dólares la entrada de Nicaragua y 48 es donde va. Según la web de Conviasa, todos los boletos hasta febrero ya están sobrevendidos. El Intur informó que de enero a mayo de 2019, 5.000 isleños llegaron a Nicaragua, frente a los 566 que llegaron en el mismo periodo en 2018. Fuentes de migración revelaron a esta semana que en los últimos meses del año arribaron semanalmente entre 480 y 530 cubanos. En promedio, un poco más de 2.000 al mes. Los cubanos que no se van al norte se quedan de compras en Managua. Llevo ya como semana y pico aquí, el trato es bueno, nos venden bien. El único problema que tienen que combinarse es para la venta, para que tengan más ganancias. Vender las cosas en diferencia, la docena del mismo color, la misma talla, no le compran mucho. Si vendieran de otra manera 3 ropa de diferentes talles, colores, fuera mejor la venta. Los cubanos compran todo tipo de productos, que van desde vestimenta, calzado, jabones, enseres del hogar, hasta bebidas en polvo, sopa instantánea y pastas. Todos esos productos se revenden en la isla. En los supermercados se arrasan con la pasta de tomate, porque escasea desde octubre en la isla. Los comercios del Oriental ponen letreros dedicados para los cubanos en los tramos. Compran por docena, compran por unidad, le damos un precio especial a ellos. Pese a que los cubanos regatean mucho los precios, los vendedores del Oriental han recibido muy bien a la legión de isleños. Después de dos años de recesión económica y la merma del consumo, los cubanos le han dado un respiro a sus negocios. No existen cifras confiables ni proyecciones sobre cuál puede ser el impacto del mundo de los cubanos en el comercio local. La presidenta de la Cámara Nicaragüense de Comercio tiene sus reservas. ¿Por qué esta dinamización de las compras no ataca los problemas de fondo que afectan al sector? Pero es como una burbuja, me explico. No es realmente la realidad. Más que nosotros lo que hiciéramos es que hubieran cambios en las políticas tributarias para que realmente se dinamizara la economía del país. Porque los impuestos están jodiendo al comercio y nosotros lo hemos expresado. Entonces, se ha flexibilizado. Qué bien para el comerciante, porque al final le da un respiro, digamos. Pero sabemos que son medidas temporales y que no se están beneficiando. Se denifique temporalmente este comercio, pero como no tenemos mucho control, pensamos que puede ser una burbuja. Claro. Que puede ser un paliativo. Entonces, pero para que pueda ser la Argentina mismo, económico, a mediano y largo plazo, pues tiene que haber la política tributaria. Lo que nosotros hemos expresado como comercio al gobierno, que nos escucharan, ¿verdad? Porque al final cada quien y cada sector conoce su rubro. Entonces, pues, lo vemos como un tema temporal y no consideramos, pues, a largo plazo esto sea, cómo se puede ser sostenible. Y más bien nos preocupa que el comercio crea de que va a ser bien y de repente más bien quede un poco mal con un sobreinventario. Mientras tanto, los cubanos seguirán aprovechando la posibilidad de viajar a Nicaragua para comprar a buen precio y seguir con sus negocios en la isla. Aquí, por ejemplo, los abrigos que están ahí en 6 pesos, allá cuestan 20, así, 18, 20. Ejemplo, el aseo. Eso es muy caro. La pasta de dientes colgate, allá cuesta 3 dólares. 3 dólares es chiquitita, 2, 5, porque te sobran 8. 5, 8, 10. ¿Y cómo cuánto gana alguien allá, digamos? ¿Es posible comprarlo? Esa es la historia de este nuevo boom de los compradores cubanos en Managua que ciertamente han venido a oxigenar a algunos comercios, pero que no representan una solución económica para compensar el impacto de dos años consecutivos de recesión en el comercio que se proyecta por dos años más, provocada por la crisis política de la dictadura. Continuamos con el Museo de la Memoria contra la Impunidad y la Demanda de Justicia de las Madres de Abril. Este viernes concluyó en la Universidad Centroamericana la primera etapa de la exposición del Museo de la Memoria contra la Impunidad, organizado por la Asociación Madres de Abril. Una exposición que reconstruye las huellas de la vida de 71 ciudadanos que fueron asesinados por la represión estatal y paramilitar durante la rebelión de abril, reuniendo fotografías, videos, testimonios y más de 200 objetos personales de las víctimas. Durante un mes y medio, el Museo de la Memoria provocó una peregrinación de más de 10.000 personas que lo visitaron de forma presencial y más de 20.000 que lo han visitado en el sitio web museodelamemoria.org. Este jueves conversamos con cuatro madres, padres y familiares de las víctimas de la represión sobre el impacto que está teniendo este museo en su demanda de justicia sin impunidad. Ellas son Susana López, madre de Gerald Vázquez, estudiante universitario de 19 años, asesinado en la Iglesia de la Divina Misericordia el 14 de julio. Tamara Morazán, hermana de Jonathan Morazán, de 21 años de edad, estudiante universitario asesinado en Managua durante la marcha del Día de las Madres el 30 de mayo. Álvaro Conrado, el padre de Álvaro Conrado Dávila, de 15 años, estudiante del Colegio Loyola, asesinado el 20 de abril. Guillermina Zapata, madre de Francisco Reyes Zapata, de 34 años, comerciante asesinado durante la marcha del Día de las Madres el 30 de mayo. Y Emilia Jan Rapacholi, sobrina de Vicente Rapacholi, ambientalista de 60 años, asesinado en el departamento de Carazo el 26 de junio. Emilia es además la directora de este Museo de la Memoria contra la Impunidad. Veamos lo que nos dijeron sobre esta batalla por la verdad y la justicia sin impunidad. Buenas noches, soy Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial. Gracias a todas las personas que nos acompañan a través de esta transmisión en Facebook Live, un conversatorio sobre memoria, verdad y justicia, que estamos realizando desde el Museo de la Memoria contra la Impunidad, organizado por la Asociación Madres de Abril en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana. Nos acompañan cinco madres, padres, hermanos y familiares de algunas de las más de 300 víctimas de la represión asesinadas por la dictadura entre abril y julio del año pasado. Ellos son la Susana López, madre de Gerald Vázquez, estudiante de la UNAM Managua, que fue asesinado en la Iglesia de la Divina Misericordia el 14 de julio. Tenía Gerald 20 años de edad. Tamara Morazán, hermana de Jonathan Morazán, de 21 años de edad, estudiante universitario de diseño gráfico en la Universidad del Valle, asesinado en Managua durante la marcha del Día de las Madres el 30 de mayo. Don Álvaro Conrado, padre de Alvarito Conrado Dávila, de 15 años, estudiante del Colegio Loyola, asesinado el 20 de abril. Doña Guillermina Zapata, madre de Francisco Reyes Zapata, de 34 años, graduado en Ciencias de Computación y Contabilidad, vendedor y comerciante, asesinado también durante la marcha de las Madres el 30 de mayo, el mismo día en que murió Jonathan y otros jóvenes hermanos nicaragüenses. Y Emilia Jan Rapacholi, sobrina de Vicente Rapacholi Navas, ambientalista de 60 años, asesinado en el departamento de Carazo el 26 de junio. Emilia es también la directora de este Museo de la Memoria contra la Impunidad, que abrió sus puertas al público el 1 de octubre. Y que ustedes también pueden visitar de manera virtual, desde cualquier lugar, en la dirección museodelamemoria.org. Muchas gracias a todos, Doña Guillermina, Susana, Tamara, Emilia, Don Álvaro, por participar en esta conversación, para que puedan compartir con el público y con la audiencia de Confidencial sus reflexiones, sus impresiones sobre lo que ha significado este museo, que guarda la memoria de sus hijos, que representa un testimonio de la verdad, de los hechos, y al mismo tiempo un reclamo de justicia y una impugnación al clima de impunidad que hoy persiste en Nicaragua. Cuando un visitante entra y recorre este museo por primera vez, y yo lo acabo de hacer hace unos minutos, uno se queda literalmente sin aliento. Se queda realmente con un dolor muy profundo y al mismo tiempo con una gran reflexión sobre lo que ha ocurrido y se pregunta también sobre lo que ustedes han vivido, porque uno puede conocer o acercarse a la vida, a las historias de estas personas, en algunos casos casi a la intimidad de algunas de estas 71 personas que fueron asesinadas, cuyos testimonios están reunidos aquí a través de su fotografía, de sus objetos, de la relación con sus familiares, de lo que han sido las huellas que ellos dejaron y siguen presentes en esta vida. ¿Cómo lo viven ustedes, doña Susana, este encuentro con sus familiares asesinados, con las personas que visitan el museo? ¿Qué representa para usted esta forma de vivir esa memoria? Para mí es un momento triste y doloroso ver cómo el gobierno en un abrir y cerrar de ojos nos cambió la vida totalmente y compartir el mismo dolor con las demás personas y ver cómo las personas están con nosotros, los familiares de asesinados que sienten el mismo dolor, porque muchas de ellas compartieron espacios con nuestros familiares y cuando ellos están aquí con nosotros recuerdan esos momentos que estuvieron, compartieron. Los muchachos de la UNAM, que yo he compartido momentos con ellos, ellos me dicen, madre me dice, yo solo recuerdo que el chino los bailaba, nos animaba y nos decía que íbamos a salir victoriosos de la universidad porque la lucha de ellos la iniciaron el 7 de mayo por la autonomía universitaria, por recuperar la autonomía universitaria, donde lamentablemente el gobierno negoció, yo digo negoció, pero no debería de ser así porque las vidas no se negocian, no tienen precio, la vida Dios la da y Dios la quita, pero ellos no tuvieron ese corazón, no se tentaron la mano de mandar a asesinar a estos jóvenes y aparentar que todo había hecho como que los muchachos eran unos delincuentes donde sabemos que mi hijo era un universitario, donde ahorita estuviera culminando su carrera universitaria. El objetivo de este museo es que la población visualice lo que eran nuestros hijos y que no se le olvide, no es que esto ya haya pasado y que sea parte de, o sea, borró y cuenta nueva a como quiere el Estado. Nuestros hijos exigen justicia y aquí está el museo para que la gente venga a visualizar lo que ellos eran, que no eran delincuentes, que eran estudiantes normales, que tenían su hobby, que estudiaban su carrera, su curso de computación, su curso de inglés y que ellos eran personas normales que se sintieron tocadas ese día, el 18 o 19 de abril, al ver lo que le estaban haciendo a los ancianos. Y actualmente hay muchas personas que recuerdan a nuestros hijos, no solamente al mío, sino a todos. Y eso es lo que nosotros queremos, que la gente los recuerde y que miren, que esto no puede volver a pasar. Que las personas que mandaron a matar a nuestros hijos tienen que ser juzgadas. Las casualidades de la vida, doña Yermina es vecina de una de mis mejores amigas, conocían a Francisco. De hecho, cuando Jonathan lo asesinan, mis amigas obviamente fueron a la vela y me comentaron que conocían a otro muchacho que era hijo de un policía y que lo habían asesinado. Y casualidad, era el hijo de doña Yermina. El 30 de mayo, yo estaba también en la uni. No miré a Jonathan, ni a Francisco, pero sabíamos que estaban... Yo estaba dentro del recinto, en un puesto médico y sabíamos que estaban asesinando a los muchachos. No sabía que uno de ellos era Jonathan, pero sí miramos las imágenes de Francisco. Doña Yermina, mucha gente que viene a este museo, lo primero que ocurre, como me ocurrió a mí hoy, decía, uno se queda sin aliento, uno se queda impactado por el dolor, pero en algún momento hay una cierta paz, hay una cierta esperanza, hay una cierta manera de asimilar ese dolor. ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo se siente cuando regresa a este lugar a encontrarse con su hijo? La verdad es que jamás pensamos nosotros que en una marcha del 30 de mayo, que lo único que caminaba mi hijo era una bandera en la mano. Y fueron masacrados, pero fue una masacre horrible, espantosa. Jamás pensamos que íbamos a vivir este dolor, porque yo estaba en la rotonda de Metro Centro y no quise avanzar porque me entró un miedo de ver tanta gente que iba entrando a la UCA. En segundo, oí la balacera y yo preguntaba que qué pasaba y la gente corría diciendo que estaban disparando, que estaban disparando y yo oí los disparos y yo comencé a gritar consignas, a decir, no tenemos miedo sin saber que ya mi hijo estaba asesinado. Yo creo, como directora del museo, como dicen también aquí los familiares, ha sido una manera de colectivizar todo ese dolor, todo ese duelo. Ni las familias, ni las personas, ni los miembros de la sociedad habíamos tenido un espacio para llorar. Nos quitaron todos los espacios de memoria, nos quitaron las cruces, nos quitaron todos los espacios donde podíamos homenajearlos. Y esto ha sido un espacio muy importante para todos nosotros, tanto para llorar como para encontrarnos, porque han habido encuentros muy bonitos también entre las madres y personas que conocían a su hijo y también para darnos fuerza. Ha sido un espacio también de mucha fortaleza para la asociación como organización, un espacio para organizarnos también. Yo recuerdo en los primeros días de abril ya habían matado a su hijo, a Álvaro. Debe haber sido el día 21 o 22, cuando por primera vez salió Daniel Ortega junto con Rosario Murillo, rodeado por el alto mando del ejército, de la policía y del gobierno, en cadena nacional de televisión, hablar sobre estos hechos. Y en ese momento no se atrevió nunca a mencionar ni la responsabilidad del Estado en esos muertos, menos aún a mencionar los nombres de los muertos. Es decir, hubo desde el primer momento una actitud de negación, de borrar la historia. No habían matado a su hijo, no habían matado a Ángel Gaona, no habían matado a los otros jóvenes que murieron en los primeros días cuando eran ya más de 20, 23, 24 y unas semanas, unos meses después, serían más de 300. Es decir, esa política del Estado es una política que se ha ejecutado a través de toda la maquinaria oficial, desde la Cancillería, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia. Esa negación de la realidad, ¿consideran ustedes que lo que ha hecho este museo, lo que ha hecho AMA, ha logrado cambiar esa situación? Por eso es que estamos nosotros aquí, porque el gobierno persiste ante esa idea que nuestros hijos no están muertos, sacan en Facebook, que supuestamente que X joven, supuestamente que ya apareció, de los 325 muertos, salen inventando historias, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí persistiendo actualmente, ¿verdad? De que nos asesinaron a nuestros hijos. Ellos no están haciendo ningún mal, simplemente tomaron un derecho, que tiene todo, de salir a la calle a expresar sus ideas, ¿verdad? Y simplemente los mataron. Y lo peor del caso es que no reconocen lo que hicieron. El médico que le negó la atención a mi hijo, le cerraron las puertas, el hospital Cruz Azul no ha sido castigado. O sea, son muchas personas. Y no solamente a mi hijo, porque hay varios casos de que los muchachos llegaron heridos y los dejaron morir. Entonces, son cosas que aquí nosotros lo repetimos. La gente viene, se lo expresamos. Entonces, ellos sienten en vivo a vos lo que nosotros sabemos. Lamentablemente, el gobierno sigue insistiendo que aquí ha habido un golpe de Estado y nosotros como familiares lo vamos a mantener vivo. Que nosotros como familiares vamos a estar en resistencia para mantener viva esa verdad. Porque él ha querido tapar el sol con un dedo, donde lamentablemente aquí tienen que pagar desde los altos mandos el Estado tiene que responder, responsabilizarse por todos los hechos ocurridos a partir del 18 de abril hasta la actualidad. Porque en la actualidad estamos siendo asesinados. Casualmente, el fin de semana hubo asesinatos en Masaya, donde quieren aparentar que era un robo, donde sabemos. Lamentablemente, ese día, yo estaba, ese domingo, estábamos en una actividad familiar cuando el muchacho que lo asesinaron a Chabelo, lo comunicó a otras personas que estaban conmigo, me dieron. Bueno, fue tan duro porque en ese momento estábamos en un bautizo y el bautizo es un símbolo entre la vida y la muerte. Y fue doloroso escuchar sus últimas palabras de este señor, donde lo asesinaron. Y entonces aquí el gobierno tiene que responsabilizarse por todos los hechos y lo tiene que hacer porque nosotros vamos a seguir en resistencia, vamos a seguirle gritando. Aquí está, con ese objetivo fue que se hizo este museo también para que el pueblo de Nicaragua no olvide, porque nosotros no olvidaremos. Yo tengo la lucha que yo voy a luchar porque la sangre de mi hijo no va a quedar impune. Y hay nombres, porque Francisco Díaz va a entregar los nombres y apellidos de todos los policías paramilitares, juventus andinistas, que fueron pagados para salir a matar a la misma ciudadanía nicaragüense. Vamos sobre 20 meses y la Fiscalía no ha dado respuesta absolutamente para nada. Es un total silencio para nuestros casos. No se mueven para nada. Ellos quieren que nosotros llevemos los testigos las pruebas, porque eso fue lo último que nos dijeron nosotros, que los testigos, que nosotros los buscáramos y los lleváramos ahí. Donde los principales testigos, en el caso de Álvaro, están fuera de Nicaragua porque se sintieron amenazados. No van a estar aquí buscando que les pase algo, que los maten. Porque ellos son testigos de la ausencia de atención médica del hospital. Y lo que les pasó es que el niño se iba muriendo con el disparo. Entonces, la Fiscalía es un organismo que para nosotros, para el pueblo, para el pueblo real no nos sirve. Ni la policía, ni la... Aquí vamos a recurrir nosotros. O sea, si no podemos recurrir a la policía, porque ellos son los mismos que atacaron a nuestros hijos. El nombre del museo no es solo Museo de la Memoria. Es Museo de la Memoria contra la impunidad. Nosotros estamos luchando contra ese clima de impunidad, a pesar de la represión y a pesar del asedio. Lo que nosotros hicimos, la documentación que nosotros hicimos, es lo que nosotros podemos hacer como asociación. Nosotros, cada una de las familias, ha documentado sus casos. Hemos trazado, como lo que le llamamos nosotros, la ruta de la verdad, lo que nosotros sabemos. Pero nosotros sabemos que se necesita una comisión de la verdad independiente que nos ayude a investigar todos los hechos y que nos ayude a conseguir a los testigos. Porque nosotros no podemos, en el clima que está ahorita, nosotros hacer esa investigación. Pero como asociación de la información que tenemos, nosotros la tenemos recopilada, está organizada, parte de ella es pública en el museo, en el sitio web. Hay una parte que se llama hechos, a donde pueden saber cómo son los hechos de la información que nosotros tenemos. Pero sabemos que esa información se tiene que completar con las personas, con los testigos, con las personas, incluso las autoridades. Pero sabemos que con el clima que está ahorita de impunidad, no se puede, pero es como en contra de lo que estamos luchando. Y que también estamos trabajando otras estrategias, una vez agotada la vía nacional, hacia la vía internacional. ¿Usted tiene esperanza, doña Guillermina, que se logrará justicia en el caso de su hijo y en el caso de los otros centenares de asesinados? Sí, pues yo todos los días le pido al Señor que en algún momento nosotros vamos a tener la respuesta de Dios, que es lo más grande que tenemos. Y van a caer, van a caer. Porque ellos deben de tener una lista de todos los que anduvieron. Así es que, ante los ojos de Dios nadie se va a escapar. Y la justicia de Dios viene, y viene del cielo. Porque son muchachos que murieron inocentemente. Así es que, si ellos están creyendo que no van a tener, y sí la van a tener. Porque la verdad es que, si Somoza se fue, pasó 40 años Somoza, y ahora viene el dictador Daniel Ortega, y pues se van a tener que ir por la represión. Y cada vez que ellos hagan una cosa, son sanciones que le van a llegar. Y eso es lo que más les duele, las sanciones. El Estado de Nicaragua tiene el deber de darnos esa verdad a nosotros. Tiene el deber de darnos la verdad y la justicia. Me imagino que la policía debe de saber a quienes mandaron a las calles a reprimir al pueblo. Tienen que tener esas listas. Y me imagino que en el momento de las investigaciones, que es cuando reconstruyamos una nueva Nicaragua, vamos a tener, vamos a tener, y nosotros estamos para eso, para luchar y que nos entreguen a las personas que le dispararon, que actuaron contra nuestros familiares. Desde los autores intelectuales, que mandaron a reprimir un pueblo, que mandaron a asesinar a jóvenes, hasta la persona que disparó. Mientras no haya una verdadera justicia, no va a haber paz aquí. Si ellos realmente no han matado a nadie, porque están haciendo una ley de amnistía, entonces... Además, el cinismo con que han actuado ellos. No reconocer a nosotros como víctimas, no reconocer a nuestros familiares, no reconocer los actos que hicieron. Entonces, la ley de amnistía escribieron en el aire. Eso es lo que dicen las Madres de Abril sobre su demanda de justicia. Mientras tanto, el Museo de la Memoria contra la Impunidad planea realizar una gira itinerante por varios países y se mantiene abierto al público de forma virtual en la dirección museodelamemoria.org hasta que logre establecer la exposición en una sede permanente en Nicaragua. Continuamos con Victoria Obando, mujer transgénero, expresa política y dirigente estudiantil, ganadora del premio Tulipán de Derechos Humanos, otorgado por el Gobierno de Holanda. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que, adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Victoria Obando es una mujer transgénero de 28 años, originaria de Bluefields, líder universitaria y activista en la protesta cívica contra la dictadura durante la rebelión de abril en 2018 por su participación en la protesta cívica. El régimen la encarceló durante nueve meses y le impuso un juicio político por el presunto delito de terrorismo. Este viernes 5 de diciembre, el Reino de los Países Bajos le otorgó a Victoria Obando en Costa Rica el premio Tulipán de Derechos Humanos que por primera vez se entrega en Centroamérica. Se trata de un reconocimiento que Holanda otorga a nivel internacional a personas y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en todo el mundo. Cindy Regidor estuvo en San José, Costa Rica, durante la entrega del premio a Victoria Obando y nos cuenta su historia. Gracias Victoria por esta entrevista. ¿Qué hacías antes y por qué decidiste involucrarte en la rebelión de abril? Lo que hacía antes era siempre ejercer el activismo desde las organizaciones de sociedad civil que promueven los derechos humanos de todos los nicaragüenses con especial énfasis en la población LGTBIQ. Solía estudiar y solía trabajar como gastrónoma en un restaurante. ¿Y por qué decidiste involucrarte en la rebelión de abril? Cindy, sentí el llamado. Sentí la necesidad de participar activamente apoyando la lucha del pueblo de Nicaragua que exigía que no se nos reprimiera en las manifestaciones y sentí el dolor del primer estudiante asesinado. Me identifiqué tanto que no paré y a cada una de las marchas asistí, grité, pinté postes en azul y blanco, dimos a hacer calcomanías, las pegábamos en los buses y no pude parar hasta que el gobierno decidió pararme, reprimiéndome aún más al enviarme a la cárcel. ¿Por qué crees que el gobierno te envió a la cárcel? Nos ven a nosotros como los peligrosos por motivar a los otros nicaragüenses a que se involucren, por empapar a los nicaragüenses de la información necesaria de por qué lo reclamas y a quién le reclamas. Las leyes de Nicaragua, la constitución política, desde nuestra formación, formar otros activistas. Tienen miedo ellos que más personas rebeldes se rebelen y exijan siempre sus derechos. Creo que por ahí, ante la implementación de la doctrina que ellos quieren implementar, no quieren que los nicaragüenses estemos fortalecidos en conocimientos y no quieren que tengamos una sociedad rebelde que reclama y exija. Cuando te enteraste que irías a la cárcel y que irías a una cárcel de hombres, ¿cuál fue tu reacción como ciudadana activista y como mujer trans? Horror total. Yo, desde la captura y el asqueroso manoseo de paramilitares en espalda, pensé que iba a sufrir lo que otras personas han sufrido, violación directa a la integridad física y corporal. Gracias a Dios no sucedió, pero pensé que en la cárcel podía ser. Después, desde que nos trasladaron a la modelo, nos preguntábamos, ¿estaremos juntos? ¿Nos van a dividir? ¿Nos van a llevar a celdas con delincuentes, con asesinos? Y gracias a Dios no fue así. Todos fuimos a parar a la Galería 16-1, donde estaban los otros hermanos de lucha. Y con el tiempo nos encariñamos entre todos y hubo mucho respeto y mucho apoyo. ¿Hubo diferencia de los custodios hacia vos por ser mujer trans? Ellos tienen un perfil investigativo en cómo hacerle la vida imposible a cada uno de los hermanos de lucha, presos políticos que tienen ellos en la modelo. En mi caso fue algo muy particular. Ellos saben que yo vengo de un proceso de tránsito en el género. Antes yo era Víctor y no me da vergüenza decir todavía el gobierno de Nicaragua me reconoce como Víctor, porque no respeta la identidad, no respeta el derecho humano. Y estamos en ese proceso, por eso estamos luchando. Entonces, a mí especialmente no me dejaban pasar las afeitadoras. Y lo comprobamos con el tiempo porque durante los nueve meses, con diez días que yo estuve en la cárcel, yo tuve que negociar las afeitadoras dentro de la cárcel con el intercambio de otras cosas, porque a los demás les llegaba. ¿Cuál consideras fue tu mayor aporte en ese momento a la lucha ciudadana que continúa hoy demandando un cambio? Mi mayor aporte creo que ha sido entregarme en cuerpo y alma a esto, de lo cual muchos estudiantes, feministas, sociedad civil, campesinos, empresarios, no vamos a parar hasta lograr lo que desde aquel 18 de abril salimos a exigir, la salida de Ortega y la construcción de un mejor sistema social en Nicaragua. Yo pensé que yo iba a morir. Prácticamente sentí que el mayor aporte que yo pude haber hecho el día que mataron a don Edi Montes y sentimos la muerte, era mi vida. Entonces, yo me respondí a mí misma cuando estaban los guardias disparando directamente y estábamos invadidos de bombas lagrimógenas. Y me decía yo, yo creo que hice suficiente. Y si no he hecho suficiente, al morir yo, otros nos van a seguir. ¿Cómo es ser activista, ser trans y ser excarcelada en un país como Nicaragua? Una pregunta muy compleja. Es como un triple compromiso. Ese tipo de cosas ya la he sabido manejar un poco, porque en los procesos de construcción, como activista, como defensor, hemos pasado procesos intensos de fortalecimiento para poder lidiar con múltiples responsabilidades. Y también con lidiar con sociedades tan complejas y tan violentas como la del nicaragüense. Esa pregunta es como que me pregunté, ¿y qué se siente ser trans? ¿Ser pobre y ser negra? Es como una triple discriminación y tenés que lidiar con eso a diario, batallando contra el sistema, cultivando desde la educación, desde las bases sociales para cambiar esa cultura, esa hegemonía de violencia. ¿Qué ha sucedido tras tu liberación, Victoria? ¿Has continuado con tu activismo? ¿Has sufrido asedio como el que han denunciado compañeros y compañeras tuyas, también excarcelados? A raíz de la captura de Roberto Bichting y Wendy Juárez, que son estudiantes que pertenecen a la plataforma, la coordinadora universitaria por la democracia y la justicia, la policía orteguista, investiga y saca toda la información del teléfono de Roberto. Nosotros como estudiantes estamos organizados, seguimos formándonos, seguimos proponiendo, seguimos trabajando en pro de la Nicaragua que nosotros queremos. Y al sacar la información y los datos de nosotros, el gobierno ha desatado una represión personalizada con cada uno de los miembros de la plataforma. Y hemos tenido que ver obligados nuevamente al desplazamiento forzado desde el seno de nuestro hogar y buscar lugares seguros, refugios seguros, aunque ya nada está seguro en Nicaragua, pero intentamos que sea seguro para poder continuar con nuestro activismo. ¿Cuál es la situación de los demás presos políticos que continúan en la cárcel? Ahora vemos que los van a querer utilizar como ficha de intercambio en negociaciones. Por ejemplo, al momento de que venga la reforma de la ley electoral, él va a decir, no, no me reformes aquí porque te tengo esto y si vos me exigís que me reformes aquí, no te doy esto. En ese intercambio, como ficha, los tienen. Y con mayor represión aún, porque en el caso de Amaya, que padece de la presión y no le pasan el medicamento, hace poco una policía la agarró del cuello y la golpeó. Y en ese entonces a nosotros no nos hicieron eso. Entonces significa que la violencia se está volviendo peor con las personas que están capturando y recapturando también. Hace un año estabas en la cárcel y hoy estás aquí recibiendo este premio. ¿Qué viene a tu mente cuando pensás en todo lo que has vivido en estos casi dos años? Viene a mi mente lo increíble de la trayectoria del camino y lo rico que ha sido el construirlo de esta manera, el construirlo desde la moral, desde la buena formación que te dan en tu familia para ser un buen ciudadano, desde la responsabilidad que te cultivan en la universidad. Se me viene a la cabeza recordar las múltiples discriminaciones que no vivimos como individuos solamente, los de la población LGTBIQ, especialmente nosotras las trans, sino los colectivos feministas y LGTBI, porque se nos ha negado tanto y no paramos de proponer, no paramos de exigir, no paramos de reclamar. ¿Cómo recibís este premio? ¿Qué sentiste cuando te enteraste que te lo darían? La demanda principal que exigimos nosotros es la misma que vamos a seguir sosteniendo todos los nicaragüenses. La renuncia de Ortega que se vaya, o por lo menos que tenga la dignidad de someterse a votaciones o a elecciones libres y transparentes para que se dé cuenta que el pueblo manda y el pueblo lo detesta, lo repudia, lo aborrece. En estos días se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cuál es la deuda en ese sentido del Estado nicaragüense para con la ciudadanía y para con las ciudadanas trans? Es una deuda enorme, comenzando con la justicia transicional. Nosotros no vamos a parar hasta que el gobierno reconozca que sí hubieron crímenes de lesa humanidad. Siguen habiendo asesinatos selectivos, sigue habiendo sufrimiento en aumento, sigue habiendo represión constante que la pretenden normalizar. Pero nosotros vamos a mantener nuestra voz siempre en alto y vamos a gritar en Nicaragua, nada está normal. ¿Y para las ciudadanas trans? Y para nosotras las ciudadanas trans, el reconocimiento de que como ser humano, como ser humano de este mundo, tenemos derechos a los elementales derechos humanos universales y también derechos de la identidad y que tiene que respetarlo. Contamos con iguales capacidades, con iguales habilidades, con iguales destrezas, con igual condiciones humanas. También somos de carne y hueso, también somos seres pensantes, también somos nicaragüenses y él tiene que reconocer eso. Y no solo él, también los gobiernos venideros. Si hablamos de una Nicaragua justa, libre y democrática, es para todos y para todas, incluyendo a las mujeres trans. Y es por eso pues que me siento orgullosa de en este momento ser la cara, ser la que proyecta la problemática, la que demanda, pero no solo soy yo, somos muchas. Me siento orgullosa de estar vinculada con una lucha general de los nicaragüenses y específica con la mía propia. Y decirte que no vamos a parar. Todos los colectivos organizados, todos los colectivos cohesionados, todos los colectivos unidos, y que nosotros no somos la excepción por ser trans, estamos trabajando por lo que tanto pretendemos, la salida de Ortega y la construcción de un mejor sistema de derechos humanos para Nicaragua. Eso es lo que dice Victoria Obando, premio Tulipán de Derechos Humanos otorgado por el gobierno de Holanda. Continuamos con las noticias satíricas en la última Mirada News. Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. Voy a preguntarle a mi esposo. Olvídense del Black Friday. Todos los días del año, miles de cubanos visitan Nicaragua para realizar sus compras. Y es un negocio redondo, porque vuelan en Conviasa, la línea aérea oficial del ALBA, inyectan dinero en la economía de nuestro país, y se llevan de regreso a la isla productos que no encontrarían de otra manera. La pregunta del millón es, ¿a dónde iremos a comprar todos cuando Nicaragua esté como Cuba? Voy a preguntarle a mi esposo. Aprovechen mientras puedan. Soy puro pinolero, nicaragüense, por gracia de Dios. El Ministerio de Educación, preocupado por los gastos en que incurren los padres de familia, decidió abolir todas las ceremonias de grabación. Y que la mayoría de las ceremonias de grabación sean azul y blanco, no tiene nada que ver con esto. Afortunadamente, la UAM, la Universidad Oficial del Ejército Sandinista, salvó la cara con una mejor alumna que mostró que a veces, las buenas notas no son prueba de inteligencia, de sensibilidad, o del humanismo más básico. Yo soy sandinista orgullosamente y al ser sandinista, también me orgullo que soy una... ¡Bien por Sarex Bonilla! No es un chiste mío, se llama Sarex. Soy, soy orgullosamente sandinista, ¡sí, ni modo, ni modo! ¡Vaya! Una joven sandinista que puede expresarse sin miedo a cárcel o violencia, acuerpada por una autoridad universitaria, frente a una mayoría que denuncia la represión. Ella tiene sus convicciones, hay que respetársela. Es Elio Montenegro, vicepresidente de la UAM, que vive en Miami, Florida. Pueden decir lo que quieran de la UAM, pero sí es cierto que la universidad es un reflejo de la sociedad. Por eso, pero aquí no va a haber relajo. Eso es lo que estoy diciendo. El canciller Denis Moncada demostró su valentía durante una visita oficial a Botsuana, salvando la vida del presidente Getseerik Yavetsuem Assisi. Al ser recibido en un salón de protocolo, Moncada detectó de inmediato la presencia de un número indeterminado de botellas de agua y se abalanzó sobre ellas para neutralizarlas. A partir de ese momento, en todos los eventos oficiales, solo sirvieron Coca-Cola. A su regreso a Nicaragua, Moncada fue condecorado con cinco medallas Carlos Fonseca Amador, una por cada botella de agua. Vamos de inmediato a un mensaje de la compañera Rosario. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Hoy estamos celebrando. Celebramos una victoria inesperada del pueblo, de la revolución. Y estamos más felices porque es un golpe contra la burguesía, esa que mira al norte, hacia el imperio, en busca de órdenes, de aprobación. El tiempo de las alianzas se acabó. Ya no necesitamos al COSEP porque tenemos un aliado en el corazón del imperio que nos mandó una señal inequívoca de solidaridad, una prueba de amor. Ese aliado se llama Nabisco Brands. Lo pronuncié bien. Nabisco Brands. Como sea, el gigante de la producción de galletas le ha asestado un golpe a los peleles, a los puchitos. Un galletazo, como decimos aquí. Para que sepan, sin avisar ni nada, Nabisco cambió su galleta insignia y le regaló al mundo la oreo cristiana, socialista y solidaria. La oreo sandinista. Vean qué linda, roja y negra. Roja, como la sangre de los héroes y mártires que justifican nuestra victoria. Negra, como mi conciencia, digo, como la noche que cobija a los pueblos. Ya el canciller Denis Moncada está averiguando quién es el dueño de la Nabisco Brands para invitarlo al próximo 19 de julio. Y vamos a comprar un buen lote para incluir la galleta en la merienda escolar. Qué lindo. ¿Qué? ¿Qué? La compañera Yomar Irías me está interrumpiendo. ¿Qué quiere, compañera? ¿No ve que estoy ocupado? ¿Qué? La galleta con relleno rojo no es sandinista. Es una edición limitada navideña. ¿Cómo? Los abogados de Nabisco quieren hablar conmigo. ¡Ay, no! ¡Olvídense de esa galleta! Es otra conspiración de los puchitos con el imperio. Pero no pudieron. No pudieron ni podrán. Volveremos a nuestra raíz. Al polvorón. A la rosquía. Al rosquete. Buenas noches. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para derrotar la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. ¡Gracias!